Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga estada entre mis brazos sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias su cuerpo me rogaba que le diera vida comí del fruto prohibido dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia mi cuerpo fue gozo durante un minuto mi mente lloraba por sentia no lo volveré a hacer más no lo volveré a hacer más pues mi alma volaba durando y mis ojos decían cansados que eres tú, que eres tú que siempre serás tú lo siento mucho la vida es así no la he inventado yo sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí por eso cuando la abrazar me acordé de ti comí del fruto prohibido dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia mi cuerpo fue gozo durante un minuto mi mente lloraba por sentia no lo volveré a hacer más no lo volveré a hacer más pues mi alma volaba a hacer más pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados que eres tú, que eres tú que siempre serás tú lo siento mucho la vida es así no la he inventado yo no la he inventado yo Gracias por ver el video